¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estamos, nada más y nada menos, con la estrella de este show, de este espacio. La persona que le da el rating a este bonito canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, aquí caminando con los payos. Caminando, a ver, vamos a dejarte la narración un ratito a ti para que nos platiques. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Etcétera. Pues ahorita estamos ahí. ¿Dónde estamos? ¿Estamos perdidos? No, perdidos, perdidos, perdidos. En el municipio de Purísima del Rincón o Purísima de Bustos, no sé cómo se llama. Purísima. Y vamos rumbo al tianguisinho. Rumbo al tianguis, bueno, el municipio es Purísima del Rincón y la cabecera es Purísima de Bustos, ¿no? Compártan el video, amigos, compártan el video. Buenos días, buenos días. Vamos, vamos rumbo al tianguis, como efectivamente lo dice mi querido Oscar Rín, 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 este, vamos a dar un volteón. La ciudad muy tranquila, muy a gusto, ya, ya, ya adornaron, ya adornaron aquí el centro histórico de Purísima. Vamos por la sombrita porque está el sol muy, muy canijo. Que quema mucho el sol y quema más la luna. Saludos desde Monterrey, Juana Adriana Esparza. Compártan el video, amigos, compártan el video, compártan el video. Solo de compartir el video. Miren, ya adornaron por acá con motivos del 15 de septiembre, con motivos del mes patrio. Ya está por acá la presidencia de Purísima, de Purísima, de Purísima del Rincón. Y bueno, mira, ahorita estoy en vivo, ahorita puedes aclarar qué sucedió. No estabas infraccionando al caballo, ¿verdad que no? Estoy en vivo, defiéndete de toda la gente que se burla de ti. Bueno, no quieres hablar. Ahí nos vemos. Buen día. Ahí está. ¿Cómo te llamas? No. Dice que no. Que no se llama, que no se llama. Bueno, ahí está. ¿Cómo? No te llamas, te llaman. Ay, lo que me agarras la mano, güey. Ahí está, este, la famosísima tránsito, la tránsito de los caballos. Ay, no, ¿pa' qué le hacen memes? Dice, saludos desde California, Emanuel Beñito. Mira, Emanuel, tú ya estás trabajando en protección, si bien no estás para andar haciendo esas bromitas de que California y no sé qué. Compórtate ya como lo quieres. Te acabamos de ver ahorita. Te acabamos de ver ahorita. ¿Sí lo vimos? No. No. Este, pero bueno, está bien. Compártanme el video, amigos, compártanme el video. Estamos en el centro de Purisma. Very Pure of the Corner. Miren, es lo que les decía. Ya están por allí, este, los adornos. Los adornos ya adornaron. ¿Cómo? Ahí van los de Noy Sistema, joven. Ahí van los de Noy Sistema. Le cobró en la otra caja. Dice, hola, buen día, Mauro, y saludos, y saluda al señor Marcos García. Ya, cómo no, saludos para Marcos García, de parte de Candelaria Plasencia. Candelaria Plasencia. Vamos acá por el callejóncito. Ay, como que nos estacionamos muy lejos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Este, bueno, arranca septiembre, arranca septiembre, arranca el mes patrio. Y ya muchos de nosotros ya estamos planeando dónde vamos a pasar el, el tradicional grito entre el 15 de septiembre. Este, también en el desfile. Ahí viene, en esta ocasión sí va a haber desfile. ¿Ya van qué? Sí, el año pasado sí hubo desfile o no. Sí, sí hubo desfile. Dice, Manuel, saludos, pues, desde Las Arboledas. Dice, Rafael Atabares, saludos, Mau, desde la Ciudad de México, y soy de San Pancho. Saludos del Vaquero, Omar, Iván Torres, Marta Torres. Saludos desde Chicago. Hola, buenos días, Ana González. Saludos, saludos, saludos. Mira, ahí están los guisaditos. Ah, como que ahorita llegamos aquí, ¿no? Sí, ¿no? Andamos a Raze todavía. Bueno, yo traigo un café. ¿Tú, tú, ya te echaste algo, amigo? Nada. Nada. Mira, a la página nos mandaron un mensaje invitándonos a una exposición aquí en La Casona. Esta es la famosísima La Casona. Yo me imagino... Bueno, vamos a arrimarnos a ver si ya... Creo que era a las seis. El día de hoy creo que empezaba a las seis. A ver si nos echamos una vuelta, güey. A ti que te gusta cultivarte, conocer cosas y así. Este, creo que arranca a las seis de la tarde aquí en La Casona. A ver si nos echamos una vuelta. Una vuelta. A ver, échate una vuelta. ¡Uy! Menso. Ay, cabrón. Dice, siempre veo otros en vivo, Marta Torres. Muchas gracias, Marta. Este, soy de San Pancho. Gracias, gracias. Este... También, gracias a la gente que comparte. Gracias a la gente que comparte los videos. Muchas gracias. Saludos desde el estado de Guerrero. Un paseo por San Pancho, mi tierra natal. Marilú, Conde. Andamos purísima, de hecho, aquí cerquita de San Pancho. Cerquita de San Pancho. Estamos en purísima. Vamos a que venimos al tianguis. Porque... Este... Ando buscando unas chanclas. Porque ahora que me pongo el quehacer... Ay, no. Todos los tenis se me ensurcian. Se me mojan. Están los aguacates. La bolsita de aguacates. ¿Cuántas son las bolsitas de aguacates, mija? A 20 y a 15. A 20 y a 15. Ok. Ahorita hay que comprar una bolsita de aguacates cuando menos haya la niña. Saludos para la familia Pacheco Gutiérrez. Nancy García. Saludos, Mau. Buenos días. Bendiciones para todos. Hernández, Grace. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Dice Nancy García. Saludos. Mau. Si pasan por aquí, cómprenle una bolsita de aguacates a la niña. Compártanle el video, amigos. Compártanle el video. Compártanle el video. Pásale, amigo. A ver nomás qué figura. Qué porte. No, 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 señores. Eres el... El causante del rating de aquí. Tú, Oscar. No sé cómo... Cómo puedes rebajarte a andar conmigo. Mira nomás. Baje, estoy perdón. Oye. Oye, ¿y cómo se puso la exposición de Maho Matsuri? Pues se puso muy bien. Fíjate, hubo mucha gente. Sí, hubo mucha gente. No nos invitaron. Quisieron. No quisieron invitarnos. Les mandamos mensajes ahí. En la página de Juventudes de San Pancho no me contestaron. Nomás me dejaron en visto. Y luego, mi Dani Rincón, a quien le mandamos un saludo. Uf, no nos quise invitar. Ni modo. Dicen... Por acá no dice nada. Compártanle el video. Vamos llegando al Tianguis. Al Tianguis. Es el triunfo. Vamos llegando al triunfo. Jueves de Tianguis. Tacos de barbacoa en Tacos en... A ver, ponte trucha donde haya... Chanclas, amigo. Donde haya chanclas. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se bailan esos, güey? ¡Echale, échale, échale! ¡Espacito! ¡Ah, no has chanclas como estas! ¡No, güey! Ya te imaginé con unas de estas mías, Karin. Como gato espino. ¿Sí sabes caminar con tacones o no? ¡No, güey! No estoy caminando. Este... Se está dejando venir la gente aquí al Tianguis. ¿Cómo? La gentecita. Se está dejando venir al Tianguis. Ahí todavía poquita gente. Ahorita se deja venir. Es temprano. Deja nomás que las mamás hagan de almorzar. Dejan sus morridos al kinder y... Dejan sus morridos al kinder. Dice... Un saludo desde la mezquitierra. Juan Antonio Navarro Parra. Saludos. Nancy dice... Ya te compartí. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ay, mira las macetitas! Más que un copo de plástico. Ya soy toda una señora. Estas están bonitas, ¿verdad? Más que se van a quebrar de volada. Miren, acá están las... Las suculentas. Saludos Mau desde Reno, Nevada. Guillo Felipe Arellano. Saludos. Saludos para la familia López Conrado de parte de Pancho. Saludos, saludos. Las puedes poner en esta. Díganme, ¿qué les interesa... ¿Qué les interesa ver? Mira, parecen... Parecen de Aldevis. Están muy curiositos. Este es de lana del rey, ¿verdad? ¿Este? De lana del rey. No, no son de lana. Son como de... Como un chiste de antena, ¿no? ¡Titru! Pásale, amigo, por favor. Si escuchan Los Temerarios. Oye, Los Temerarios renacieron ahora por TikTok, ¿verdad? Sí. Este... Muchos millennials están conociendo Los Temerarios. Debido ahí a los TikToks que están usando el audio... El audio de una de sus canciones. Ya lo sé. Ándale, esa mera. Ya. Esa mera. Y... Y siguen... Y siguen conmigo Los Temerarios. Igual que Elvis Crespo, ¿verdad? Ahora... Ahora cuando este... Bad Bunny le... Hizo su video igual... Hizo su video igual... El de Elvis Crespo. Otra vez volvió a renacer. Lo que son las cosas. 25 años después. Buenos días, Lázaro Jaso Blanca. Saludos, Mau. Hay que ir al tianguis y dar una vuelta. Vente, Fabricio. Saludos, Mau, desde Reno Nevada. Saludos, saludos, saludos para todos. Compartan el video, amigos. Compartan el video, amigos. No encuentro las chanclas. Mira que hay chanclas. Ah, no. Son... Es puro zapatón. Puro tenis. Puro tenis. Puro tenis. Un saludo para la familia Pacheco. Hasta San Pancho Juan Macías. Dicen... Ya, ya. Acá están echando taco. Por acá andan echando taco. Ya está. Ahora ya se hambrita. ¿Qué vamos a almorzar, amigo? Sí, vamos por unos. A los guisados de allá. Arre, arre. Mira, acá están las chanclas. Pero no hay de las que quiero. Ay, de estas son las que quiero, mira. ¿De estas? De estas. Mira, hay negro. No, pero quiero en blanco. Quiero en blanque. Pregúntalo. Quiero en blanco. ¿Tienes como estas en blanco? No. No. Igualita a esas, no. Eh, no. Ni, ¿cómo estás? En esos sí tenemos. ¿Cómo? Eh, yo creo que voy a venir dando el nueve. ¿En grande? Eh. O son nada más para mujer. En nueve ya no me quedó ninguno. En ocho. En ocho ya nada más me quedó en este. En el patorce. En el patorce. En gris. A ver, pues déjeme. Ahorita me doy una vuelta. A ver si me... Ah, ese también está en siembra. Sí, tengo de nueve. ¿Ese es cuánto sale? 130. 130. Sí, lo tengo en ese color y en azul. Porque me está en chanclazo. ¿En azul? ¿Dónde está el azul? El azul. El que sigue. Exacto. También lo tengo en nueve. Bueno. En varios nueve de ahí sí tengo varios nueve. Ok. Déjeme doy una vuelta. Ahorita regreso, eh. Es que ya me voy a la playa, amigo. Ya me voy a la playa. Ahí están los zapatos electrónicos. Los zapatos electrónicos. Mira acá está el paraíso de las señoras. El paraíso de las señoras. De mi suegra. Compartan el video, amigos. Saludos, saludos, Mau, desde Reno, Nevada, para toda la raza de Frías, Guanajuato. Saludos de San Diego, California. Agustín Guerra. Agustín Guerra. Pues sí, efectivamente está medio tranqui. Está medio tranqui esto. Gracias. Sí, yo creo que es muy temprano. Mira, no, crechones. Y mi Oscarín, mira. Ya te vi con estos. Para las luchas. Pues esto es lo que está pasando, amigos, en el tianguis. El triunfo. Ya hasta parece que nos contratan de aquí. Ya, cada rato andamos. Es que vine contigo, pero fue en Semana Santa, ¿no? En Semana Santa, sí, güey. Pues es que ya te cotizas, amigo. Ya te cotizas. Saludos, mi Mau, desde el mejor barrio de San Pancho, la Santísima. ¿Y por qué no invitas a la playa? Suerte, bro, allá en el bronceado. Muchas gracias, mi querido Jera. Muchas gracias, muchas gracias. Vámonos, vámonos a la playa. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Dice Rosaura, es tan chida. Saludos, Mau, desde Reno, Nevada, para toda la familia. Ay, ya, toda la raza de Frías. Ahí se escucha Julián Álvarez en el fondo. Vamos. Vamos a alejarnos poquito de la música, porque si no... Nos desmonetizan. Te explico. Está muy solo también. Más bien, no se pusieron aquí. No se pusieron los locatarios. Los locatarios. Los locatarios. Así es, mi Oscar. Entonces, este... Invítanos a Soho. ¿Qué van a tener estos días? ¿Cómo se va? ¿Los jueves qué hay? Hay jueves de karaoke. Jueves de karaoke en Soho. A la gente que le gusta cantar los jueves de karaoke. Ahí contamos con promociones. ¿Hay promociones de qué, amigo? De botellas. ¿Botellas? En 250 antes de las 10 de la noche. Antes de las 10. Botellas en 250 en Soho. ¿Ya incluyen refrescos? No. ¿Son aparte de A? Ok. 250 pesos. Entonces, como 300 baros ya con los refrescos. Ahí en Soho, todos los jueves. ¿Y los viernes? Eh, si eres cumpleañero. ¿Si eres cumpleañero? Eh, te compro de una botella y si eres cumpleañero te regalamos la otra botella. La otra botella igual. Igual. Ok. Oh, reposado y red label en 500 bolis. En 500 bolis. Un servicio. Ok. Mira tú. Andas de regalo ahora. Dice Meseros San Francisco. Saludos. Un saludo para la familia. Baladez hasta el charco. ¡Gólo! Hasta el charco. Matamos un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo. Copyright, copyright. Copyright, copyright. Vamos a dar la vuelta aquí. ¿Está ruido, ruido? Sí, sí, sí. ¡Que le vaya bien! No, no cantes, güey, porque si no... Detecta, lo detecta. Detecta, lo detecta. El YouTube es el que sí lo detecta de volada. El Facebook todavía como que... Como que no. Bien, amigos, pues seguimos acá en el tianguis, en el tianguis. Nada más de chanclas, ahí he visto, ¿verdad? No hay otro lado. Hijo de eso, voy a tener que comprar las rosas, pues. Pues ni modo. Pues ni modo, la chancla que yo tiro. La búsqueda de antes tendría copyright tan. Sí, ¿tú crees que no? Toda tiene copyright. Adiós, hola. Buenas, buenas. Sí, toda tiene copyright. Otra febrosa. Ojalá que lo traigan a la feria. Luis Ángel, ojalá que traigan a la feria. Ya viene también la feria, ¿verdad? Viene la feria de Purísima, viene la feria... Ya es pura fiesta de aquí en adelante. Ya es pura fiesta. Viene la feria de San Pancho, la feria de Purísima. El 15 de septiembre. La feria del pambazo. Las iluminaciones, las reuniones en las empresas. La gente que le pica la costilla a las morras. Y las morras que dicen... Que se ríen y que dicen... ¡No! ¡Ay, no! Pero bueno, que en San Juan trabajamos puros hombres. En San Juan trabajamos puros hombres. ¡Ay, no! Fíjese por acá. Saludos desde Phoenix, Arizona. Saludos a la familia Herrera. Al igual, un abrazo a ustedes que hacen este video. Muchas gracias, Kikiriki de Puri. Herrera. Saludos, Kikiriki de Puri. Marti Guzmán, vente. Saludos, Luis Ángel. Este... Pues ya nos andamos. Ya nos andamos... Yendo, amigos. Déjenme, voy a comprar mis chancas porque sí voy a ocuparme de hírmelas. Y no quiero estar en vivo porque luego me van a ver los ojos de pescado. Los ojos de pescado. Y esos, no. Luego me van a ver la unicomicosis. Mejor conocida como la uña de popcorn. ¿Qué? Es que digo que ya voy a cortar el video porque me voy a medir las chanclas, güey. Y no quiero que me vean la uña de popcorn. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, ya nos vamos, amigos. Amigos, despídete. Compártan el video. Muchas gracias. ¡Besazo, mi gente! ¡La Rosalía, la Rosalía! ¡No! ¡No!